¿Cómo negar tu mirada? En este espacio sin fin, ¿cómo decirte te quiero? ¿Cómo poderte explicar que aún me quedan muchas ganas de volar? ¿Cómo negarte que sueño cabalgando tus pechos? El pentagrama libre de tu vuelo, ¿cómo negarme a tu viento? Que avanza y alcanza la inmensidad de mis sueños Tómame, hazme de tu lluvia, un aguacero, hazme de tu piel Quiero tu boca navegando en mi mar Antes que la luna se escape a dormir ¿Cómo negarte mi amor? ¿Cómo no darte mi flor? ¿Cómo negar tu mirada? En este espacio sin fin, ¿cómo decirte te quiero? ¿Cómo poderte explicar que aún me quedan muchas ganas de volar? Tómame, hazme de tu lluvia, un aguacero, hazme de tu piel Quiero tu boca navegando en mi mar Antes que la luna se escape a dormir Tómame, hazme de tu piel